¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos otra vez! ¡Qué bueno verles otra vez! ¡Ay, otra vez! Esto es Reacciones Musicales, tu canal en el mundo YouTube. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su cooperación y su ayuda con comentarios y likes. Los comentarios pues siempre son los que me llevan de una reacción a la otra. Pero antes de ir a Jaff, a Jaff, Jaff, a Jaff que ya pues le he reaccionado. Tiene una voz increíble este señor. Hace unos covers preciosos y yo creo que lo que viene va a ser algo fenomenal. Pero recordándoles que cuando lleguemos por acá a 20 mil suscriptores, yo voy a rifar 300 dólares, pero tenemos que llegar a esos 20 mil suscriptores primero. Así es que si no está suscrito, suscríbase. Si quiere tener bastantes oportunidades, abra más canales de YouTube. Esto es hacer trampa. Ábrase unos 10 canales de YouTube y se suscribe con 10 canales para que tenga mucho más oportunidad. Pero por ahora, vámonos entonces con Jaff. Una canción original de Eric Clapton, Mr. Slow Hands. Wonderful Tonight. Wonderful Tonight. En la versión de Jaff. Maravillosa esta noche. A ver cuando cargue el video. A la una, a las dos y a las trece. La versión que más me ha gustado de Jaff fue la que hizo con las cartas amarillas. Que fue preciosa. A ver si tiene alguien por ahí con quien bailar. Esta es una canción para que lo aproveche. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir. Después se maquilla y peina su largo pelo. Me gusta mucho como Jaff respetó la letra original. Lógicamente hay que hacerle unos cambiositos para que suene mejor en español. Pero es la misma letra que a la versión original. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí. Y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso hoy. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta. Grandiósimo, 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 grandioso este cover, ¿verdad? Para esta canción del señor Slow Hands. También la manera en que tocan la guitarra, pues parece que fuera Eric Clapton el que estuviera tocando ahí. La guitarra de Eric Clapton es como en cámara lenta, digo yo, ¿no? Por acá dice, me la acaban de dedicar, ¡ay, qué dichosa Gabriela! Blanca, me encanta este tema, dice Mariela Núñez, una canción hermosa. Creo que uno de los mejores regalos que un hombre le puede dedicar a una mujer. Yo veo que a Mariela no se la han dedicado. Entonces, Mariela, aquí se la vamos a dedicar a usted. ¿Esta canción es tan perfecta para un casamiento? ¡Chiqui! ¿Half? Es que aún no se da cuenta cuánto la amo. ¿No viene la guitarra? ¿No viene la guitarra? ¿No viene la guitarra? Tiempo del retorno Fijo malestar Le doy Las llaves del autor Me ayuda a ir a la cama Entonces digo Mientras apago la luz Digo, querida Estás maravillosa hoy Oh, my darling Es que bonita le quedó esta versión a Mr. Huff Le cayó como anillo al dedo Lo que quiero decir más que todo es que fue hecha una canción también hecha para él Definitivamente Huff Una de las grandes voces de la música argentina Anduvo con Riff ¿Cuál fue el álbum en que participó con Riff? Creo que fue Riff 7 Si me equivoco déjenmelo saber Pero no, no me No lo dejen saber Así a malas Ahí estaba entonces Huff ¿Quiere escuchar más de Huff? Yo también Pero lo único que yo escucho es lo que usted me recomiende Así es que para eso está la sección de comentarios Escríbeme y dígame lo que está en su mente Así es ¿Quiere escuchar más de Huff